Aquí se llama Camelancino, al estero no le bendiga ni sepillado, puro tierra de cariño Yo soy el Camelancino, que anda por aquí volando Yo soy el Camelancino, que anda por aquí volando Agárrenle a sus pollitas, me doy la pesada, subiendo a las solitas, ya las calles de las mamás El marco se volvió, yo soy un viejo de marco, yo soy un viejo de marco, yo soy un viejo de marco Yo soy el Camelancino, que anda por aquí volando Yo soy el Camelancino, que anda por aquí volando Yo soy el Camelancino, que anda por aquí volando Agárrenle a sus pollitas, me doy la pesada, subiendo a las caborales Es una mamacita Y como digo en mi canción Es carnívoro de corazón Mamacitas Y así suenan los trombones de rebelión Oiga, como suena, como suena Amor, amores, amores Un bonito Carnío Carnío Y así suenan los trombones de rebelión Un decolote ingreído me quiere quitar el poesito Un decolote ingreído me quiere quitar el poesito Quiero competir conmigo y ser acompañado a su mar La habilidad que yo tenga para empezar a llamar Conozco tus cualidades y me tienes sin cuidado Por eso te recomiendo que vayas a otro estado Si vienes de Potosí, vete muy lejos de ti Si vienes de Michoacán, vete para Marzola Soy un gavilano y listo, y cuido mi territorio Las joyas que con tres cien, no las quiero Para mi favor ¡Aplausos! 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 ¡Aquí no más! A ver el aplauso ¡Aplausos!